hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la de la promoción que hace poco estuvo circulando acá en chile de parte de la empresa petrolera anglo-neerlandesa chel y bueno de hecho junto con el de dark mall que ya lo he revisado anteriormente este es el único autito de star wars de chel que me he podido conseguir de hecho quería conseguirme el de dar vader y otro más pero lamentablemente no he podido porque no tuve tiempo de poder comprarlo pero espero poder encontrarlos en el persa bio bio o tal vez que vuelva la promoción a la estaciones de servicio chel de acá de chile y bueno de hecho este me costó lo compré precisamente en una bueno en realidad este no no lo compré yo me lo regaló mi papá para la última navidad y por fin lo tengo en mis manos y este es de uno de mis personajes favoritos de star wars y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de bb 8 de la colección de star wars de las marcas chel y dranbeis bueno bueno acá pueden ver a este autito como yo ya les dije este ss este está inspirado en el droide astromecánico el robot de star wars de bb 8 bueno para empezar este vídeo review vamos a continuación a ver algunos datos de este de este personaje y bueno como hacemos es un droide que aparece por primera vez en el episodio el despertar de la fuerza el cual fue estrenado en el año 2015 precisamente decir hace ya 10 hace casi 10 años y bueno es su primera aparición como yo ya le dije es en el episodio el despertar de la fuerza y su última aparición es en el episodio el ascenso skywalker y bueno como sabemos fue creado por jay jay abrams precisamente jeff jeffry jacob abrams por neil ska scanland por lorenz castan y por michael arndt y bueno como sabemos aparece los capítulos aparecen los capítulos 7 8 9 es de raza droide su título es como otro es de droide astromecánico y además sus aliados son po 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 de meron rey skywalker fin también anzolo también y chewbacca luke skywalker leia leia organa lando carlisian también citripio archudichur o en otras palabras arturito y de cero precisamente y bueno sus enemigos son la primera orden y y las afilaciones son la nueva son la nueva república y la resistencia y bueno esos son algunos y los actores de voz son bill heider y ben schwartz bueno ambos son como yo dije ambos son actores de voz y comediantes y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que de color blanco como pueden ver en toques de naranja y lo que es el parabrisas y las ventanas laterales es de color negro como usted puede apreciar y bueno también podemos ver bueno podemos ver que bueno esto se supo se supone que serían las ruedas pero podemos ver que son de color podemos ver que son una una incrustaciones de color blanco con bordes en naranja y toques en plateado bueno podemos ver que aquí tiene aquí también tiene plateado aquí tiene toques en naranja en el techo tiene toques en en plateado y naranja y aquí también tiene toques en naranja acá como ver que se tiene simulado esto sería como el toma de aire o el motor precisamente y bueno ya acá también tiene esta parte en color naranja y con y con toques en plateado como ustedes pueden apreciar y bueno y podemos ver que también tiene sus sus faros está esto también está en plateado acá tiene como esta especie esto estos puntos en color negro como ustedes pueden apreciar y bueno y acá acá abajo bueno podemos ver que acá tiene el compartimento donde se pone la batería y se puede jugar con él a través del celular cuando se usa como control remoto con la aplicación shell racing que como yo ya le dije tengo esa aplicación y ya y he probado el dark mole y este mismo precisamente bueno y aquí podemos ver detalles como por ejemplo de la licencia de lucas phil el el nombre del personaje que dice que está fabricado en china que bueno podemos ver que tiene el logo de brand base el logo de star wars acá esto es para esto sirve para para alinear las ruedas delanteras bueno sus ruedas son son de hule de caucho y acá bueno acá podemos ver la advertencia de que no se puede tirar a la basura todo lo que ustedes entienden de este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo del universo star wars y a los fanáticos también de los autitos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno también a los a los fanáticos de bueno a los fanáticos de cualquier marca de autito diecats a los fanáticos de vehículos de todo tipo ya sean de carrera normales o lo que sea también se los recomiendo 100% es bueno como yo ya les dije anteriormente este no lo compré me lo regaló mi papá para la última navidad y me encantó mucho cuando cuando lo había visto por primera vez y por fin lo tengo en mis manos y bueno ya más espero que la colección vuelva a estar disponible en la en la bencinera de chel o bien que puedan llegar al persa vio vio estos mismos autitos para poder comprar el de dar fader también está por ejemplo el strong trooper está bueno están están otros más de otros personajes bueno así que espero poder comprar poder comprarlos cuando tenga la oportunidad y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review cuando vean este vídeo recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal de fecoyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao